Lo primero que hacemos es poner a calentar el aceite de oliva y una vez esté listo le ponemos la cebolla puerro picada así como ven en rodajitas pequeñitas y si es la cebolla cabezona en julianas delgadas luego de que se caramelice un poquito le agregamos las papas picadas en cuadritos y las mezclamos las dejamos reposar un poquito le agregamos la pimienta la sal y volvemos a mezclar fíjense que se empieza a orar en unas partecitas más que en otras entonces hay que estar revolviendo permanentemente ponemos la tapa un ratico y mire le agregamos a la cocción anterior ya los huevos para mezclar entonces revolvemos nuevamente y dejamos absolutamente quieto para que cuaje se una todo porque acuérdense que el huevo es el que hace ligue ahí y tapamos miren cómo va creciendo el huevo acuérdense que es a fuego muy bajito para que no se queme a mí se me pasó un poquito la cebolla y se tostó pero igual quedó delicioso y miren volteamos cuando ya se ha cocido bien en la parte de abajo lo ponemos en un plato y luego lo devolvemos para que termine de prepararse en la parte superior acomodamos y volvemos a tapar dejamos el fuego bajito y miren esta belleza quedó divino delicioso yo lo había partido en dos porque pues hice la mitad para mostrarles a ustedes en el live y la otra y la otra mitad la tenía preparada que es la que estamos viendo en este momento así que les va a quedar más gordita más esponjosa deliciosa disfruten